de la ciudad de Bogotá. Observen la cantidad de taxis que resultaron afectados por un choque múltiple que ocurrió esta madrugada sobre la calle 13 pasando la avenida Boyacá en el occidente de Bogotá. No vio señalización de nada, nosotros estábamos nada, acuadrándole a un compañero, un choque simple y el tipo no vio señalización de nada, venía a prueba 120. El conductor de este camión cargado de ganado y que iba para uno de los frigoríficos de Bogotá, provocó el aparatoso accidente. A lo que el señor venía, frenó por el tronco de ganado el carro de freno y arrasó todos los carros. Los afectados que acompañaban a uno de sus compañeros que previamente se había estrellado contra un carro particular, no tuvieron otra opción sino correr, al ver al camión encima de todos los vehículos que estaban estacionados. Cinco taxis, un carro particular y el camión resultaron afectados. Estamos apoyando a un compañero que estaba con un estrello ahí, el man venía rápido, el man frenó, el man no pitó nada, donde nosotros no volquemos a mirar y gritemos, no corramos, nos mata a todos porque todos estamos ahí. La propietaria del carro particular que estaba sobre la vía y un taxista fueron trasladados hasta el hospital de Fontibón. El otro accidente ocurrió en el barrio Villa de los Alpes, en el sur de la ciudad. Un joven que conducía este cabezote se quedó sin frenos, estrelló una buceta, un carro particular y por poco termina dentro de una casa. Mula que se quedó sin frenos de allá, vino y le pegó al colectivo por ese lado y el colectivo le pegó a este y se cruzó allá en el, en la casa. Tal vez venía borracho porque es que venía de arriba y si más mata a mi familia. El joven que manejaba el atractomula y una mujer resultaron heridos. le la 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 y la la y volvía. D'acorda la 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 y volvía. La 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 lesión del carro